Se dice que en este lugar existe una figura tan antigua como los habitantes originales de este país. Su nombre es la Matlacigua, y esta es la historia de lo que podría pasarle a todo aquel que se atraviese en su camino. O por lo menos eso es lo que la gente cuenta. Ahorita vengo, mi amor. Voy por una botellita que tengo guardada, ¿eh? Ay, bueno, apúrate porque no me gusta quedarme aquí solo. No te preocupes, ahorita vengo, ¿eh? ¿Rodrigo? 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 ¿Cómo me asustas así? Ay, que asuste, mi amor. No, ay, no. Es que te vi tan solita, mi vida, que no me pude aguantar las ganas de salirme por la ventana, mi amor, de asustarte. Dame un beso. Adiós, chiquito. Anjita. Anjita, chiquito. es que los vi tan distraídos que no me pude aguantar. Tu novio tiene un pésimo sentido del humor. Sí, ya lo sé. Apenitas, ¿eh? Un poquito más y los agarra la lluvia. Me hubiera encantado verte como parro mojado. La neta te pasaste, ¿eh? Bueno, ya les pedí perdón como mil veces. ¿Qué más quieren? Puedes empezar por servirme otra y luego vemos. Ay, que tu noviecito. Ay, yo la verdad no me pude aguantar el grito. Qué vergüenza. No, y no eres la única, ¿eh? El otro día doña Carmen pegó un gritote que porque dicen que vio algo en el bosque. ¿Qué? ¿Un animal o qué? No, algo peor. En el pueblo anda... De salud, ¿no? Ay, qué gritote esto, amiga. Sí, mi amor, siempre. ¿Te molestaste porque te interrumpí? Ya, dinos. ¿En el pueblo qué? No, nada. ¿Cuál es que estábamos? Salud. Me gusta estar así. ¿Así cómo? Así. Tú y yo solitos. ¿Y ahora? ¿Por qué tan cariñoso? No sé. Me dieron ganas. Ah, sí. Pues a mí me dieron ganas de otra cosa. ¿En serio? ¿De qué? ¿Qué, no te gustan los dulces? Sí. Pero me gustas más tú. Mi amor, se me olvidó decirte algo. A lo mejor me voy a ir unos días a la... a la ciudad a visitar a un amigo de Rodrigo. ¿Y para qué? Pues para conseguir chamba. Rodrigo me dijo que si le caía, a lo mejor le conseguí algo. ¿Y para qué? Si aquí tienes trabajo. ¿En el gobierno con mi tío? No, gracias. Oye, no hables así de él. La gente lo quiere mucho. Si ni oficina tiene. A mí se me hace que nada más se dedique a hacer puras chambitas. Yo hablo de algo más grande, algo mejor. Por eso no tengo que ir a la ciudad. ¿Estás seguro? ¿Ya lo pensaste bien? Claro. Además, nada más van a ser unos meses. Y cuando las cosas empiecen a mejorar, regreso por ti y nos casamos. ¿Casarnos? Ya te dije que yo quiero estar contigo toda la vida. Por favor, no te vayas. Mira, no tenemos mucho dinero, pero por lo menos aquí vamos a ser felices. Mi amor, tengo que intentarlo si no me voy a arrepentir toda la vida. ¿No quieres que pase un rato? Al fin tus papás no van a estar toda la semana. Y solo están los animales y ellos no van a decir nada. Ay, no, yo te dije que no puedes. Ay, ni que se fueran a enterar. No es por eso. Es porque yo les hice una promesa y se las voy a cumplir. Vean, está bien, por lo menos lo intenté. Además, quedé de pasar al rato con este Rodrigo. ¿Otra vez? Pero si acabamos de ir ayer. Mi amor, no empieces, solo voy a platicar. ¿Y echarte unas cervecitas? Tengo que verlo. En una semana nos vamos a la ciudad. Bueno, pero cuando regreses a tu casa, ten cuidado. No se te ocurra irte por el cerro. ¿Por qué? Es que la gente anda diciendo muchas cosas y es algo que te quería contar desde ayer. ¿Qué? Es sobre la matlacigua. ¿La matlacigua? ¿En serio? Mi amor, esas son puras tonterías de gente de rancho. Ah, ¿sí? Pues entonces yo soy de rancho porque yo creo en ellas. No, mi amor, no quise decir eso. Bueno, pero por favor, prométeme que no te vas a ir por el cerro. Te lo prometo. Adiós. Nos vemos. No, no puede ser. Ya me estoy sugestionando. ¿Entonces viste a la matlacigua, Tesa? Matlacigua. No manches, güey. O sea que si tu vieja te hubiera hablado del chupacabras, me cae que también lo hubieras visto. ¿Eh? Bájale, no exageres. Yo solo te dije que creí ver algo. Ay, Antonio, Antonio. Mira, te dejas sugestionar mucho por lo que dice la gente. ¿Qué dicen en el pueblo? Que solo se les aparece a la gente borracha y a los calientes, ¿no? Sí. Ajá. Bueno, estamos en problemas, amigo. Ya te dije que para mí todas esas cosas son tonterías, pero hay mucha gente en la noria que cree en eso. Claro, todos son reteignorantes. Cálmate, que Maribel y mi tío creen en eso. Ah, bueno, entonces todos son reteignorantes menos Maribel y tu tío. Mira, el punto es que mi tío me contó que hace algunos años desaparecía mucha gente y que después de algunos días los encontraban en el barranco muertos, el barranco que está en el cerro. Qué idiotas. O sea, ¿que por eso no se acercan al barranco o qué? A ver, sígueme contando, ¿no? Hay quien cree que la Matlasigua no siempre está en el mismo lugar y que viaja por distintos bosques y pueblos. Por eso algunos años desaparecen personas de por aquí y otros años gente de otros lados. Pues Maribel estaba preocupada porque según los viejos ya es tiempo de que la Matlasigua regrese a esta zona. Ah, pura escalada. Pues lo mismo digo, pero ya ves las creencias de la gente de este maldito pueblo. Por eso yo ya me quiero largar de aquí. Venga, salud por eso. Vámonos una vez para no regresar jamás. No, 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 no. Ni me pongas esa carita, ¿eh? Allá en la ciudad te vas a encontrar más y mejores viejas que la Maribel. No digas eso. ¿Qué? ¿Esa es la verdad? ¿Qué? ¿A poco le vas a hacerle feo a una chaparrita que te invita a bailar, eh? Bueno, pues yo ya me voy. Hombre, échate al otro, ándale. No, ya, ya estuvo, ya. Yo te acompaño. Nos vemos. Ándale. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasó? ¿Dónde vas? Pues a mi casa. ¿Y por qué te vas por allá? ¿Vas a hacer el doble del tiempo? Lo sabía, eres un collón. Lo que pasa es que le dije a Maribel que no me iba a meter al cerro. O sea que todo este tiempo me has estado choreando. Si sí crees en la mata esa, no sé qué. Ya, ya, ya te dije que no. ¿Seguro? Seguro. Entonces, ¿por qué no te vas por allá? ¿Vas a llegar más pronto? Está bien. Cuídese. Ah, oye. Ay, si te topas a la matacigüe esa. Te cuates unos besitos, ¿no? En mi parte. Sí, 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 sí. Mira. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Echale, carajo! ¡Gracias! 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 ¿Qué quieren? ¿Quieren dinero? ¡Pues ahí está! ¡Pero ya déjenme en paz! ¡Ya! ¡Ya déjenme en paz! ¡Pero ya déjenme en paz! ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Me duele la cabeza. ¿Sólo la cabeza? ¿Las piernas? ¿Alguna otra parte? No, creo que estoy bien. ¿Qué me pasó, eh? ¿Por qué estoy aquí? No apareciste en toda la noche. Me tenías con mucho pendiente. Es que le hablé a Rodrigo y me dijo que te habías ido por el camino del barranco. Sí, tu tío y yo te estuvimos buscando desde la mañana. Hasta que te encontramos tirado a unos pasos del barranco. ¿Qué haces ahí, Antonio? ¿Qué haces ahí? Tú sabes perfectamente que tenemos prohibido ir por el camino del barranco. Y más cuando su regreso está cerca. Señor, con todo respeto, es que esas son tonterías. ¿Tonterías? Sí. ¿Te parecen tonterías? Sí. Si supieras lo que yo sé. Desde niño he visto desaparecer mucha gente. Yo vi algo. ¿Qué viste? No sé, creo que era... Dime la verdad, ¿acaso era una mujer? ¿Cómo sabes que era una mujer? No sé, solo contéstame. Era un animal. Por eso me distraje y me tropecé. ¿Estás seguro? Sí. Está bien. Me imagino que tendrás hambre. Voy a prepararte algo de comer. Antonio. Desde el día de aquel fatal accidente donde murieron tus padres, fue muy difícil para todos. Era un especial para ti y para mí, que desde niño hemos luchado juntos para salir adelante. Yo solo te pido que me ibas a que todo siga igual. Te lo pido. ¿Seguro que estás bien? ¿No quieres que vayamos a que te cheque un médico? No. Tendríamos que ir hasta Iscotel y no tiene caso. ¿Seguro? Sí. ¿Ya has estado como raro? No, no es nada, es solo que... ¿Qué? Ya, dime. ¿Qué pasó? Rodrigo, ¿qué me dirías si te digo que vi a una mujer de cabello largo que me atacaba? Te diría que te fueras de inmediato al hospital. Porque seguro el golpe que te diste en la cabeza ya te está empezando a hacer efecto. No inventes, Antonio. Además, si le das cuerda a tu tío se va a poner como loco. ¿Es capaz de decir que los tres estaban malditos porque nos metimos al barranco o algo así? Piénsale. Ahí nos vemos. Rodrigo. ¿Qué pasó? Maribel, ¿por qué no está aquí? ¿Maribel? Creo que se fue a alcanzar a su papá a Zajaratlaco. Qué raro, no me comentó nada. Seguro se le fue a decirte. No pasa nada. Maribel, ¿dónde andabas? Maribel, qué bueno que te encuentro. Necesito hablar contigo. Maribel, ¿por qué no me fuiste a visitar? ¿Que ya no te importo o qué? Maribel, te estoy hablando. ¿Seguro que puedes confiar en mí? Maribel, te estoy hablando. Maribel. Julia, ¿qué haces aquí? Pero, Antonio, es que... ¿Qué pasa? ¿Todo bien? ¿Y Rodrigo? Perdona que venga a esta hora, pero es que quiero hacerte una pregunta, Antonio. Rodrigo me platicó lo de tu accidente. Dime, ¿es verdad que te estuvieron buscando la noche de ayer? ¿Por qué? Porque yo creo que me está poniendo el cuerno. Se me hace que me está mintiendo. Dime la verdad. Estuvo buscando toda la noche y por eso no llegó a dormir a su casa. Pues sí, me anduvo buscando toda la noche. Ay, perdón. Qué bueno que estás bien, Antonio. Gracias. Perdón, ¿eh? No te preocupes. Buenas noches. Gracias. Ay. Ay. Ey, ya es tarde. Ya vete, no voy a hacer que llegue Julia y nos encuentre. Ey. Te vas con cuidado, ¿eh? Bueno. ¿Qué pasó, Julia? Oye, ya es muy tarde, mi amor. Claro que estoy solo, pero ¿con quién más voy a estar? A ver, mi vida, mejor hablamos mañana, ¿sí? Sí, 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 sí. Bye. Adiós, ya. Adiós, ya. Adiós. Maldita porquería. Maldita porquería. Maldita porquería. ¿Qué hago aquí? Maldita porquería. Hola. Hola. Eh, disculpa. Maldita porquería. Oye. Te estoy hablando. No te escondas. No te voy a hacer nada. Oye. Ey. Ey. Solo quiero hacerte una pregunta. Maldita sea. Te estoy hablando. No, no. Ey. Ey. No te voy a hacer nada. De verdad. Están los polis. Al pie de la barranca. Me pidieron que te llamara. Era su mejor amigo. Quieren que lo identifiques. ¿Qué va, poli? ¿Qué tal? Soy mi sobrino. Era su mejor amigo. Híjole, tío. No sé si pueda hacerlo. Tienes que bajar, hijo. Tienes que ser fuerte. Ándale, baja. Necesitamos que baje a identificar el cuerpo. Sí es. Sí es, Rodrigo. Es que no me explicó cómo pudo pasar. ¿Por qué, Rodrigo? ¿Por qué? Tranquila, Julio. Tranquila. ¿Qué te dijo la policía? Piensan que se trata de un suicidio. Yo no creo eso. Rodrigo no se suicidó. Todos lo conocíamos. Él nunca pudo haber hecho algo así. Por supuesto que Rodrigo no se suicidó. Pero al menos es lo que la policía cree. Pues la policía se equivoca. Antonio, quiero hacerte una pregunta. Pero quiero que me contestes con la verdad. ¿Qué quieres que te diga? Ese día del accidente. Donde dices que te tropezás y te pegás en la cabeza. ¿Fue verdad eso? Ya te dije lo que pasó. ¿Me lo juras? Por la memoria de tus padres, ¿me lo juras? Cálmate, tío. Ya te dije la verdad. ¿Estás bien? Más nada. Lo que pasa es que estos días han sido muy difíciles. ¿Por qué no veniste ayer a verme? ¿Ayer? Sí, mi tío y Rodrigo estuvieron aquí. Hasta Julia llegó en la noche. Ah, es que fui a recoger unas cosas a Fortín. Rodrigo me dijo que habías ido a Jalatlaco. Ah, sí. Bueno, es que eso fue en la mañana. Después fui a Fortín y por eso regresé tan tarde. Dime qué te pasa. Nada. Lo que pasa es que no puedo quitarme esta imagen de la cabeza. ¿Tú qué sabes de la matlacigua? Que la mayoría de la gente cree que se trata de un fantasma. Pero yo creo que se trata de algo diferente. De algo peor. Las historias se remontan incluso antes de la llegada de los españoles. Cuando los diferentes pueblos indígenas gobernaban el país. En ese entonces era conocida como la mitlantesíhuatl. Y era una figura muy venerada y respetada. Pues en realidad se trataba de una diosa. A cargo del inframundo. Y que podía reclamar en cualquier momento la vida que a todos nos había regalado. Entonces es una diosa. Eso dicen algunos documentos. ¿Y tú qué dices? Yo digo que uno no debe meterse con las cosas que uno no entiende. ¡Esa maldita me las va a pagar! Es Julia. ¿Qué pasa? ¡Maribel! ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué? ¿Por qué? Tranquila, ¿qué pasa? Es el celular de Rodrigo. Me lo dio la policía antes de venir. Me dijeron que ya no lo necesitaban. ¿Se lo vas a decir? Quiero tener un recuerdo para cuando no estés conmigo, ¿eh? Ay, bueno, está bien. Un poquito, un poquito. Ay, ya. Te lo iba a decir. Lárgate. Pero... ¡Que te largues, te digo! Lo siento, muchacho. Yo... me voy a mi casa a descansar. ¿Quieres que te lleve? No. No. Prefiero caminar. No lo puedo creer. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Cómo pudo engañarme de esa manera? Yo conozco a Maribel y a Rodrigo desde que éramos niños. Él era mi mejor amigo. Créeme que de verdad lo siento. Entiendo perfectamente cómo te sientes, Antonio. A veces los seres humanos nos equivocamos muy feo. Gracias por el apoyo, tía. Hola, Julia. Pasa. Gracias. Perdón, pero... Pues es que no podía dormir. No te preocupes, yo tampoco. Sí. Julia, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Eh? Dime. ¿Desde cuándo empezaste a sospechar que Rodrigo salía con alguien más? Eso ya no tiene importancia. Para mí sí. Por favor, dímelo. Pues, como desde hace dos o tres meses. Soy un imbécil. Soy un imbécil. No, no digas eso. No había manera que lo supieras. De que lo supiéramos. ¿Por qué? ¿Por qué Maribel me hizo eso? Ella nunca me dijo que me amaba. Siempre se las arreglaba para no decírmelo. Ella no me quería. ¿Qué hice mal? No te hagas esto. No te eches la culpa de lo que pasó. Tú no hiciste nada malo. Tú tampoco. ¿Antonio? Perdón. No sé qué me pasó. Está bien. Yo creo que mejor me voy a mi casa. Julia. Julia, se me olvidó decirte algo. Julia. ¡Julia! Solo quería decirte que no debí tratar de besarte. No te preocupes. Cuando a uno le rompen el corazón es capaz de hacer cualquier cosa. Lo siento. Julia. Discúlpame, por favor. Otro maldito sueño. La policía. Ay, Dios mío, otra vez. ¿Qué pasó? Ay, no puede ser. Ay, Dios mío. ¿Qué pasó, mi poli? Mire, señor, lo que encontramos. ¿Quién es? Ay. Ay. Dios mío. Pobre chica. ¿Hace cuánto la encontraron? Eh, unas dos horas. ¿Cómo, dos horas? Dios mío. Permítame, yo te regreso, ¿eh? Permítame. Permítame. Oye, espérate. No te vayas, espérate. No te vayas, espérate. No me tengo que ir. Perdón. No me tengo que ir. Ay, Dios mío. Dios mío. Ay, Dios mío. No puede ser. No. Dios mío. Dios mío. Ay, yo que no puedo ser. Mécil. Necesito hablar contigo, Antonio. Necesito que me digas la malta verdad. ¿Qué fue lo que viste ese maldito día de tu accidente? Suéltame. Ya te dije que no. ¿Que no qué? Maribel está muerta. ¿Qué? La acabo de encontrar. Estaba a la mitad del camino. Tío, no digas eso. Maribel está bien. Ayer la vimos. Claro que no, Antonio. Maribel está muerta, carajo. No, no, no. Maribel no. Claro que sí. Por favor, Antonio. Dime qué fue lo que viste de una vez, carajo. Por Dios, Antonio. Fue la matlasigua. La matlasigua. ¿Y por qué no lo decías, idiota imbécil? No fue un accidente, yo la vi. Ella me atacó. Tenemos que irnos de aquí. Corremos peligro. Voy a poner unos papeles a la casa. Súbete a la camioneta. Imbécil. ¿Qué haces aquí? Te dije que te subieras a la camioneta. No, hasta que me digas qué pasó. No, ya no hay tiempo para eso. Algo sabes tú y la demás gente del pueblo. Siempre nos advirtieron que no nos acercáramos al barranco, pero nunca nos dijeron por qué. ¿Qué pasó? Lo único que te puedo decir es que tus padres no murieron en un accidente. Tu padre tampoco creía en la leyenda de la matlasigua. Él pensaba que esas historias eran unas leyendas estúpidas, cuentos de borrachos. Pero la verdad, la verdad fue mucho peor que eso. La matlasigua atrae a los hombres, los acorrala, los embruja. Y una vez ahí, los castiga. Los castiga por haber caído en el pecado de la tentación, de la carne ajena. La infidelidad. Eso es lo que vine a buscar. Eso es lo que vine a vengar. A tu padre lo encontraron en el fondo del barranco. Tu madre pensó que tu padre se había suicidado por su culpa y ella también se quitó la vida. ¿Qué? ¿Y por qué pensó eso? Porque tu madre le era infiel. ¿Y tú cómo sabes eso? Porque tu madre le era infiel conmigo. Maldito. ¿Y por qué todavía sigues vivo, eh? ¿Por qué la matlasigua te perdonó? No, no me ha perdonado. Ni me ha olvidado tampoco. Todo este tiempo me ha estado escabullendo, escondiendo de ella. Pero sé que está de vuelta. Con todo esto que ha pasado, sé que corremos peligro. Y sé que vendrá por nosotros. Vendrá por ti. Antonio. Antonio, me habló tu tío por teléfono, me explicó todo. ¿Estás bien? Vámonos, Julia. Vámonos. 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 Perdona, mi hermano, lo siento mucho. Tranquilo, Antonio. Tranquilo. Juli, espérame. Voy por mi tío. ¡Cuidado, rápido! Tío, hay que irnos. Todo es mi culpa. Por mi maldito egoísmo, tus padres están muertos. Tío, no hay tiempo para eso. Hay que irnos. Traicione a mi hermano. Traicione a tu propio padre. Eres con lo peor. Tío, ya, por favor. ¡Lárgate! ¡Tío! ¡No! 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 ¿Qué pasa, Antonio? ¡Arranca! Es que no se mueve. No sé, apriete el clutch. ¡Préndela, Antonio! ¡Vámonos ya, por favor! Ella nunca ha atacado a una mujer. ¿Por qué atacó a Maribel? ¿Yo qué voy a saber, Antonio? ¡Arranca y vámonos ya! ¿A dónde fuiste ayer después de que estuviste aquí? Ella se lo buscó, Antonio. No, 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 no. Que tocó, Antonio. No, 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 no. A Maribel no le interesaba nada más que ella. Antonio, tendrías que agradecérmelo. Ella te hizo mucho daño. Antonio, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Antonio, no me dejes sola. Antonio, no me dejes aquí, por favor, Antonio. ¡Arranca, carnes, porranca! Se dice que en este lugar existe una figura tan antigua como los habitantes originales de este país. Y su nombre es Matlacigua. O por lo menos eso es lo que la gente cuenta. La Matasíhuatl.